Yo soy Ricardo Barrera, soy parte del equipo de ingeniería de aplicaciones HASS México y en esta ocasión platicaremos acerca del procedimiento para duplicar un programa en nuestro control HASS. Para realizar el duplicado de nuestro archivo, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el archivo que queremos duplicar. Posteriormente pulsamos la tecla F3 y seleccionamos la opción duplicar programa. Pulsamos ENTER para confirmar la operación y escribimos el número de programa que contendrá nuestro archivo duplicado. Y para finalizar, algún comentario que nos ayude a identificar el archivo que duplicamos. Para finalizar, pulsamos ENTER. Y la máquina ya ha generado el programa duplicado. De esta manera el programa está listo para ser modificado o ejecutado en la misma máquina. Para consultar más tips, visita nuestras redes sociales.